pues aquí estamos amigos en la bahía de tampa vamos a echar unos tiros hoy el día está un poquitico frío pero vamos a probar y 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 ahí está amigos miren amigos ahí está creo que es un robalito y 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 bueno amigos prácticamente primer robalo del 2020 ok ahí está para esas personas que me estaban preguntando dónde están los robalos ahí está y 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 porque lo que mantengo me ayudó muy bonita picada es amigos muy bonita sinceramente ya le extrañaba ya le extrañaba 2 he no 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 me 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí hay algo amigos! ¡Miren amigos! ¡Ahí está! Vamos a ver qué es Parece una trucha amigos Bueno, un ladyfish Ahí está Ahí está amigos Muy buena picadita esa Super, super Y Dear angle No, no, no. Ahí está, amigos. Miren, amigos. Segundo tiro con el cabecirrojo. Lo siento, amigos. Sin cabecirrojo no hay pesca. Así de sencillo. Miren qué buena trucha es, amigos. Miren, sin cabecirrojo. No hay pesca. Así le vamos a llamar a este video. Así le vamos a llamar a este video, amigos. Sin cabecirrojo no hay pesca. Miren qué belleza de trucha esta. Miren eso. Wow. Súper. Vamos a soltarla. Recuerden que en la bahía de Tampa aún no se pueden quedar con ella. O sea, la bahía de Tampa y todo lo que viene siendo el área del Southwest. El Southwest de la Florida. Ahí va. Sigamos, a ver. Ahí está, amigos. Miren. Ahí está. Ahí mismo, en la orilla, amigos. Pico. Pues, le hemos cambiado el señuelo. Miren. Ahí está, amigos. Pues, ahí está, amigos. Le he cambiado el señuelo a este Yosuri. Y, pues, ya vieron que dio resultado. Es un Yosuri mágico. Suma Crystal Mino 105. Así que vamos a soltar. Muy buena, amigos. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Ahí está, amigos. Ah, un Ladyfish, amigos. Miren. Wow. Qué buen tirón le dio a esa vara, amigos. Se le tiró súper bien a esa vara. Tremenda picada, vaya. Sinceramente, me encantó esa picada. Muy buena. Bueno, amigos. Pues, eso ha sido todo por hoy. Si les gustó el video, no olviden de darme un like y suscribirse. ¿Ok? Ahí lo tienen una vez más. Es el MAC Crystal Mino de 105F. ¿Ok? Es azul, plateado y rosado por abajo. Este, si no me equivoco, pesa unos 14 gramos. Ahí está.